¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Están durmiendo, ¿eh? Y como me reconocen, pues hacen esto porque quieren comer. Tienen ganas de hambre, tienen hambre, y va a venir el macho, eh, y le voy a dar de comer, sí, va a venir el macho y el hambre está ahí mirando a ver, sí, sí, bonito, ojo. ¿Ves? Tengo arrocito, es a raíz, es, look, es a raíz, sí, sí, beautiful, sí, no, no, y este es el full. ¿Ves? ¿Ves? Ya ha salido una patita. Yo estoy a 3 metros, 2 metros, ¿sí? Se ha asustado un poquito, pero estoy comiendo, pero que no. Qué bonito. ¿Ves el sonido que hace? Es de gracias, amigo. Vamos a enseñar un poco el parque. Está nublado hoy. Antes de aquí salía agua. Salía water. No sé cómo se dice en inglés. Afuera hay dos fuentes y también estaban abiertas. Miren cómo comen. Lo tengo a 16 de Zoom. Ahí tenemos una picaraza a mi derecha de ahí. Qué maja. Qué purita. Está riendo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No. Te voy a llegar. No sé. Me la voy a llegar. Gracias. 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 Gracias.